¡Abran el 7! ¡Adelante, Shif! ¡Sí, eres todo un héroe! Identificando al prisionero 117, Shif Helix. ¿Crees que puedes conmigo? He estado en los pozos más oscuros del universo. Sitios que querían saltar las tuercas. Los pozos de la eternidad de Zordum. La sentina de hierro de Novalis. ¡El...! ¡Hola, pescadito! ¡Soy el Capitán Quark! ¡No, no puedo creerlo! ¡Estás aquí! ¡Solía soñar que me arrestabas! ¡Oh, sal de aquí! Hablaba contigo, Zed. Sí, Capitán. ¡Vaya, pescadito! Apuesto a que has vivido muchas, muchas aventuras. ¡Claro que sí! ¡Eres el superhéroe más famoso de la galaxia! ¡Ya no es famoso! Las palabras duelen, Bill Solitario. Soy un gran admirador. Hasta tengo reservado el nuevo holojuego de Ratchet & Clank. ¿El qué? Sí, el juego basado en el incidente contigo y es el Ombax. ¡Ah, la holopelícula! Sí, es buena, aunque todo sea digital. ¡No, me refiero al juego! ¡Se basa en la holopelícula! ¡Mira, tengo el correo de confirmación! ¡Me lo envían a la cárcel! ¿Están haciendo un juego sobre la holopelícula? ¿Sobre mi vida? ¡Si ni me han consultado! ¡Es culpa mía! He estado lejos de mi adorable público en este lugar olvidado demasiado tiempo. Y ahora, nadie sabrá mi versión. Me gustaría escuchar tu versión, Capitán. ¿De verdad? Pues siéntate, artero criminal, y te contaré una historia. Todo comenzó con un desventurado Lombax llamado Ratchet. ¿A dónde crees que vas? ¡Eh, Grim! Estás aquí. Creía que habrías ido al bazara por bobinas gravitatorias. Ajá. Pues estoy aquí, como siempre. Supongo que tu intento de escabullirte no tiene nada que ver con las pruebas de los Rangers. Solo necesito una hora. Vamos, Grim. Hablamos de los Rangers Galácticos. El Capitán Quark estará ahí. No te vas del garaje hasta que arreglemos la nave del señor Micron. Vamos a esa manivela. ¿Esa nave te parece magneto? Venga, dale caña. A ver si funcionan estas nuevas versabombillas. Mira arriba. ¿Ves algo parpadeante? Sí. La izquierda pinta bien. Es un milagro. Las luces del poscombustionador. Poscombustionador izquierdo, bien. A ver si al final esta cosa es capaz de volar. Una más a la derecha. Poscombustionador derecho, bien. ¿Todo bien? Somos la caña. Dicen que están celebrando las pruebas en el parque de atracciones. Dales una lección, chaval. Sí, Ratchet comenzó su aventura, esperando convertirse en Ranger Galáctico. Arriba, Mesenakizir. Son las horas de la mañana y hoy va a hacer calor. Nuestra primera historia es triste. Anoche a las 23 de la tarde, el planeta Terebol fue erradicado, por lo que parece una supernova de clase 7. El presidente Pironic se aseguró en su comunicado que se trata de un trágico desastre natural, pero hay muchos escépticos. Es el cuarto planeta que perdemos en los últimos tres meses, por lo que nos premonchamos. Hay una mano negra detrás. El reverenciado Terebol ha emitido una declaración manuscrita que dice... Espera, esto es Tera. Zonin, ¿puedes leer esto? Parece un montón de paloces y una especie de patrón. Bueno, se va a ser muy profundo y se va a ser. La próxima semana será la primera conjunción planetaria en más de mil años. Llamaremos a algunos falteros entusiastas de la astrología de treinta y tantos para que digan sus tonterías. Ratchet machacó a sus enemigos con la fiel Omnillave. Para imponerse a sus enemigos, Ratchet recurrió a la noble tradición del palo. Ratchet sabía que afrontaba un peligro mortal. De hallarse al borde de la muerte, necesitaría nanotech para curarte. Una vez usé eso después de un ataco a un banco. Me curó, no sé, tres de cinco heridas de bala. ¡Sí! Lombax mostró un gran desprecio por la propiedad pública. Míralo rompiendo cajas. ¡Orguno fatal! Quizá estaba ahorrando gitones para comprar una nueva arma con la que proteger la galaxia. ¡Eh! ¡Cien cuenta aquí la historia! ¡Eh! ¡Vestidos sus enemigos! Ratchet continuó incansable. ¿Su vecino? ¡El destino! ¡Gracias! ¡Veo a otro equipante! ¡El futuro Ranger! ¡Hola, recluta! Soy Cora Verolux. A ver lo rápido que eres de pie, saltando sobre esos obstáculos. ¡Muy bien! ¡No pares! ¡Ve a la siguiente fase del circuito! Un buen Ranger siempre está atento a lo que le rodea. Salta a esas plataformas móviles. ¡Buen trabajo! Podría ser el recluta que andamos buscando. Sigue hasta la siguiente parte del circuito. ¡Mirad! ¡Aquí arriba, pronto, el Capitán Cuarto! ¡Bueno, no! ¡Hola, recluta! Soy Brax Lectrus y mi especialidad es la Fuerza Bruta. A ver qué tal golpeas estas cajas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Estado bastante bien! ¡No te pares! ¡Es hora de probar potencia de fuego de verdad! ¡Coge un guante bomba de fusión de este vendedor de Gadgetron! ¡Sí! ¡Igual que! ¡Tremendo! ¡Siguiente paso! ¡Volar cosas! La galaxia sudana es un lugar peligroso, como atestigua la abundantísima munición que la gente almacena en cajas. ¡Ven, ven y no insista el cintur de la mano! Mi poderoso y baronil persona ha acabado con la confianza del hombre más heroico. Nada odiaría más que arruinar vuestras aspiraciones. ¡Guau! ¡Una holotarjeta! ¡Genial! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! Para hacer las cosas interesantes, los muñecos llevan lanzallamas Garchetron. Los abogados no ven nada objetables. ¡Bien hecho, recluta! Podrías ser el próximo Ranger Galáctico. Ve al desafío definitivo. ¡Ratchet, puedes hacerlo! Es hora del desafío definitivo. Si sobrevives al brutal asalto enemigo, podría ser nuestro siguiente Ranger Galáctico. Ovecarlo a ver. ¡Uno menos! ¡Vaya! Parecen sapos enfadados. ¡Otro derribado increíble! ¿Estamos ante el próximo Ranger Galáctico de Polana? ¡Gran trabajo, Jadete! Ven a verme tras el programa. ¡Ef! No ha estado mal. El indefenso defectuoso sabía que su mejor oportunidad para sobrevivir era el sistema de ventilación. Si corría hasta el conducto, tal vez saliera de aquello con vida. La vida de este defectuoso... Sé que encontrarás al defectuoso, Víctor. Nunca decepciones. El endeble defectuoso sabía que para sobrevivir tendría que arrojar una bomba a lo que se pusiera en su camino. El joven defectuoso avistó un muellebot delante de él y supo que con este útil artilugio podría derrotar a la más letal de las fuerzas. ¡La gravedad! La inútil chatarra tenía que arrojar un muellebot. ¿Perdón? ¿Y cómo? ¡Defectuoso, ¿dónde estás? ¡No puedes apuntarte siempre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Hielos! ¡Dejo de correr! ¡Inútil montón de chatarra! ¡Vuelve aquí para solucionar esto! ¡De robot a robot! ¡Oh, no! ¡Agua! De repente, el defectuoso divisó un Energy Bot. Con él podía alimentar diversas máquinas, pero ¿dónde debía arrojarlo? Tío, se te da genial poner el toque dramático. Gracias, Sim. Me enorgullezco de mi capacidad narrativa. ¿Cuál es el problema, Tim? No se me escapará, presidente. Lo tengo justo donde quería. No ha sido tan difícil. ¿Crees que puedes escaparte de mí? Ese salvaje no. ¡No! ¡Vuelve aquí, defecto miserable! ¡A ver si evitas esto! ¡Voy a desmontarte tornillo a tornillo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aaah! 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 Un millón de ideas surgían en la mente de Ratchet! ¡Aaah! Un millón de ideas surgían en la mente de Ratchet. ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ansiaba? ¿Había olvidado en el garaje el prototipo de motor? La respuesta a todas estas preguntas era sí. Vale, aguanta. Voy a volver al garaje. Los grandes huecos eran un juego de niños. Para salvarlos, Ratchet solo necesitaba un balanceador y algo de valentía. Por suerte para nuestro héroe, Ratchet consiguió un incendiador de una caja oportunamente puesta. Bien, un incendiador. Ratchet disfrutaba de la libertad de poder cambiar de arma cuando quisiera. Menuda puntería. Buen trabajo. ¡Separaos y buscadlo! Ratchet no estaba muy bien. ¡Oh, Blarg! ¿Qué están haciendo aquí? En mis bancos de datos hay información comprometedora para el presidente. Debe de haber seguido mi posición hasta vuestro planeta para recuperarla. Grim, escúchame. Quiero que cierres las puertas del garaje y que bajes al refugio. Llegaré lo antes posible. ¡Recibido, Ratchet! Creo que ya no hay más. ¡No! 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 ¿Una nave de despliegue blardiana? Correcto. Modelo X-6Z para ser exactos. También llamada nave letal de despliegue. Genial. ¡No! 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 ¡Buenca! ¡No! ¡Porque ha ningún plan de 이걸 metaphase a OKCylaxo! ¡No! ¡G Southern! ¡No! ¡iono! ¡No! ¡Bien hecho, Ratchet! ¡Mira que tratamos! ¡Y Trespan nos pone a buscar a un defectuoso! ¡Ah! ¡No está tan! ¡No! ¡Los Vlarg están en el taller de Grim! ¡Grim, ¿estás bien? Estoy bien, chaval, pero no voy a abrir mientras aronden por aquí. ¡Aguanta, Grim! ¡Yo me encargo! ¡Por la rata espacial! ¡Le tengo en el holovidio! ¡Se acercan más enemigos! Siga una nave de despliegue. ¡No he caído! ¡Bots de guerra! ¡Estoy en el refugio! ¡Ratchet! ¡Esto es un caos! ¡Hay piezas de armas y motores por todas partes! ¿No me dijiste la semana pasada que ibas a limpiar esto? ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Me retuvo un proyecto! ¡Guía básica de motores de explosión cuántica! ¡Tira eso donde sea! ¡Lo tengo marcado! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Singularidades y otros amenos eventos cataclísmicos! ¡Tiene fines más bien educativos! ¡Siempre es un placer conocer a otro heredito! ¡Yo solo miro los dibujos y después, no sé, apaño algo! ¡Muy bien, Grimm! ¡Aquí despejado! ¿Puedes abrir? ¡Ratchet por Sonic! ¡He explotado! ¡Sí, perdona por eso, Grimm! ¡Prepara mis herramientas! ¡He encontrado en el desierto algo que debo investigar! ¡Interesante! ¿Qué clase de fábrica es esta? ¡Esto! ¡Esto es solo un garaje! ¡He vivido aquí desde niño! ¡Venga, vamos a arreglarte! Bueno, está tocada, pero he arreglado cosas peores ¡Vamos! Tal vez haya alguien en la ciudad que nos ayude ¡Onda! ¿Eso es raritanio? Quizás debamos mejorar primero nuestras armas Vayamos a la expendedora y démosle buen uso Aquí es donde recogerías el arma Veamos el proceso con una de las mías ¡Tómate tu tiempo! Bueno, no Necesitarás raritanio Solo tienes que coger una de las células Estas cosas se encadenan Venga, intenta completar todo Vale Ha rodeado un cúmulo misterioso Eso significa una gran mejora Y eso es todo ¡Pru... ¡Esto bastará! ¡Cuidado! ¡Gracias, saltó y saltó! Oye, ¿en serio? ¿Ya basta de saltar? Lo tenemos contra las puertas ¡Gracias! ¡No es personal, no más! ¡Gracias! ¡Maldiciones! ¡Maldito Slar! Interfiere en la transmisión. ¿Ahora quién nos salva? ¡Hola! ¡Me alegro de que estés aquí! ¡Eh! ¿Nos hemos visto antes? Estoy teniendo un déjà vu. No, lo creo. ¡Ah! El viejo necesita que le miren las cañerías. Bueno, llevo intentando enviar una llamada de socorro a los Rangers Galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake. Eh... Toda la región está tomada por los transportes, Blarg. Tenemos que salir de aquí. ¡No puedo ir a ningún sitio hasta que deje este infobot en manos del Capitán Quark! Íbamos a hablar con él cuando derribaron nuestra nave. ¿Podemos echar un vistazo? ¡Claro! Se lo quité a uno de esos soldados, Blarg. ¡Aquí tienes! ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Soy Alonso Drake, presidente de Industrias Drake. Quizá os preguntéis... ¿Qué hacen 300 bots bien armados marchando minosos hacia un destructor de clase G? Jejeje... La respuesta es sencilla, amigos. ¡Progreso! Hace años nos forzó a ir bajo tierra a una contaminación que podría haber sido causada o no, pero seguro que sí, por la empresa de mi padre. Dejamos de lado la robótica para centrarnos en construir planetas. Ahora que este proyecto concluye, debemos hacer cuanto podamos para cumplir el programa. Eso significa que nuestro amigable ejército bot debe vencer a cuantos quieran detenernos. La buena noticia... ¡Que no se lo esperan! Así que sentaos, relajaos y alegraos sabiendo que Industrias Drake trabaja para vosotros. Industrias Drake no trabaja para ti. Veo que tenéis un problemilla de transporte. ¿Nos vemos en nuestra nave? Os la dejaremos lista para volar. ¡Pero no! ¿Acaba de tirarse por una alcantarilla? Bueno, parece que esta es la forma más rápida de descender. Probemos. Objeta 2 ¡¿Cuántos viernes se pasan? ¡Gracias! ¡Hebual! ¡Quieta! ¡¡Conocer! ¡Es increíble! ¿Quieres repetir? Eh, ¿buscas algo de armamento? Pasa a mi despacho Bueno, despacho no tengo, pero podría conseguirlo hasta los topes Aguantando la respiración, nuestro intrépido Lombax profundiza en las, eh, eh, profundidades Aguantando la respiración ¿Qué son esas cosas? Parecen ameboides Según mis bancos de datos, Industrias Red los creó para ayudar a los bots de guerra Te sobran gitones, ya toca gastar algunos, vente y compra un piromático ¡Gracias! 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 Más malos, prepárate No dejan de venir Se te da muy bien romper cosas Grim dijo una vez lo mismo ¡Gracias! 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 No hay más enemigos. Bien hecho. Tengo de todo para hacer a los héroes más heroicos. Echa un ojo. Sí, igual cumplo. Vuelve cuando tengas más gitones. ¡Genial! Sal y ponte el mundo por Montera. ¡Vaya! Es un montón de malos. Malditos Blarks. Atención, ciudadanos. Habrán notado que estamos en medio de una pequeña e... ...discante invasión. Estamos trabajando para contactar con el Blark... ...y hallar una solución pacífica. No nos devuelven las llamadas. Así que casi mejor se me quedan en casa. ¡No, es genial! Hay que ver la cantidad de gitones que tienes. No seas tacaño y cómprame un cañón de protones. No seas tacaño y cómprame un cañón de protones. ¡No! ¡Atención, Kiblar! ¡Pasón! Te hemos dejado varios mensajes acerca de tu expansión de este sector. Quiero sugerir que nos estés evitando. Pero por si acaso no miraste tus mensajes, tienes unos cuantos esperándote. ¡Gracias! 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 Dudo que ese sea el último. ¡Eh! ¡Lar! ¡Soy yo otra vez! ¡El alcalde Bunguas! Sonó el teléfono y lo cogí, pero me colgaron. Pensé que tal vez habías sido tú. Llámame cuando estés listo para hablar sobre cómo traer la paz al sector. ¡En la vuelta! ¡Gracias! Cielos, ¿vienen más? Será la nave del alcalde Esta es una transmisión para los Rangers Galácticos ¡Necesitamos ayuda! Soy Agnog Bugwas, alcalde de Cráter Tobru en Novalis El alcalde Bugwas no durará mucho sin nuestra ayuda Oh no, sin munición Rangers, venid! ¡Que venga alguien! ¡Corremos peligro! ¿Quién ha acabado con el equipo de avance? Equipo Bravo, adelante con la misión Esa es regresa Necesitamos ayuda ¡Batidlo! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¿Hola? ¿Es seguro salir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Creía que ya no lo contábamos! ¡Encantados de ayudar! ¿Por qué intenta mataros, Drek? ¡Es mi sobrino, Skid McMarx! ¡Alto! ¿Seguid McMarx, el flotador? Me envió este infobot de Aridia y desde entonces me persiguen los Vlars. ¡Aquí, echa un vistazo! ¡Eh, tío Bugwash! ¡Soy Skid McMarx, ya sabes, tu sobrino! ¡Mi agente y yo estamos en el innovador evento de la tienda de deportes McMarx en Aridia! ¡Y vaya viajecito! ¡He conocido a toda clase de gente! ¡Fans, famosos, mis patrocinadores de Gadgetron! ¡Hasta he firmado autógrafos a esas criaturas tan raras, los Vlars! ¡Creo que andan haciendo algo por Aridia! ¡Alto! ¡Un segundo! ¡Hidrosechadora! ¡Aparato súper ilegal de desplazamiento hídrico! ¡Ehm, creo que esto no era para mí! ¡Detenedlo! ¡Tiene los planos! ¡Socorro! ¡Que alguien llame a mi agente! ¡A mi policista! ¡No! ¡No llaméis a esos dos! ¡Llamad a alguien a quien le importe! ¡Vas a morir! ¡Parece que Skid McMarx está en peligro! ¡Tenemos que ir a Aridia! ¡Vale! ¡Pero antes tenemos que reparar la nave! ¡Lo hiciste! ¡Gracias por salvar el sector, amigo! ¡Vuelve y veremos cómo podemos arreglar esa nave! ¡Gradanos! ¡Nuestro alcalde está sano y salvo! ¡Me rescataron un héroe peludo y su amigo robot! ¡Aaaah! Y así, Ratchet y Clam se pusieron a arreglar su nave con ayuda del Fontanero. Poco sabían que pronto estarían cerca de la grandeza Pero sus oídos no podían captar el sonido de los bíceps Pero antes, debían enfrentarse a un... Tiranosaurio zombie, comeceremos Eh, un momento Que yo recuerde, no hubo nada de eso Bien, vale, aguafiestas Bueno, parece que esto ya está arreglado Prométeme que llevaréis ese infobot al Capitán Quark Lo prometo Gracias por ayudar Encantado, hasta el próximo reboot Ratchet y Clank se alegraron al saber que su nave recién reparada Tenía un ordenador de navegación por el hiperespacio mejorado Será mejor ir a Kerouan y advertir a los rangers Llegamos tarde, la invasión ha empezado Vigila los canales de emergencia Hay que averiguar qué sucede en tierra A todas las unidades Capitán, una nave no identificada está prestando ayuda Un transporte menos Sí Seas quien seas Gracias Más transportes Esos transportes están desplegando bots por toda la ciudad No sé si puedo impedirlo No sé si puedo impedirlo Transporte Black caído Ha eliminado otra nave A quien se esté haciendo el héroe Otro transporte fuera Parece que solo quedan tres naves Parece que solo quedan tres naves Sí, otro derribado Solo dos naves más Sistemas restaurados Sí, nos salimos Queda una nave Ese era el último Gracias chicos Parece que habéis acabado con los transportes Pero aún falta la nave de guerra El blindaje de los bots Es de una aleación de raritanio Si pudiéramos lanzar un bot de guerra A la nave a suficiente velocidad Perforaría el casco Impresionante ¿Y cómo hacemos eso? Tu arsenal contiene un magpotenciador Estoy reescribiendo el software Para aislar el blindaje de los bots de guerra Ya está Ahora podrás coger bots con el magpotenciador Vale, vamos a intentarlo Magpotenciador activado Habrá bots de guerra en los alrededores Ahora podrás cogerlos y llevarlos hacia la nave de guerra Activa el magpotenciador Magpotenciador activado Habrá bots de guerra en los alrededores Ahora podrás cogerlos y llevarlos hacia la nave de guerra Prepárate Ratchet La nave sufre graves daños Hay que encontrar Nanotech ¡Suelta los bots! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! Muy bien, Ratchet ¡Pura chiripa! ¡Probemos de nuevo! Nave reparada Nave reparada ¡Le vi! ¡Sujetaos bien, bots de guerra! ¡Bum! ¡Os tengo! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Bots fuera! Creo que esa nave de guerra ha sufrido daños graves ¡Sí! ¡Bastará con uno más! ¡Activación! Bots de guerra de heridos Podemos coger alguno más ¡Hagamos otra pasada! ¡Fijando! ¡Suelta! ¡Nave alcanzada! ¡Lo conseguimos! ¡Así me gusta! ¡Seas quien seas! Sistemas operativos Pero hay que volver al salón de los héroes ¡Eh, Ratchet! ¿Dónde te metes? ¡Tu entrenamiento empieza en unos minutos! Perdona, Brax ¡Planck y yo nos topamos con problemas de naves! Parece que aún quedan algunos blarques en la ciudad Nos los habremos saltado durante el barrido del perímetro Brax, miren el salón de los héroes y asegúrate de que no hayan... Entrado Recibido Mientras tanto, no lejos de tu posición hay un amigo que puede echarte una mano Se llama... Quería presentártelo después de... ¡Oh, no lejos de tu�� flop! ¡ HUto,aji! ¡Suscríbete